Yo he notado y he sentido que el amor entre nosotros, el amor por lo nuestro, el amor por el pueblo, por la revolución, lo que ha hecho es crecer. Y en algunas ocasiones yo he usado la expresión aquella que es de José Martín, amor, con amor se paga. Queriendo decir con esto, que yo estoy consciente del amor, con que ustedes me bañan a diario, en todas partes. Con toda la fuerza de mi pasión, les lanzo mi humilde amor, de hombre y soldado de esta tierra, para compartir con ustedes este amor infinito que cubre a Venezuela toda. Amor del bueno, más que amor, prenecido.